¿Qué desea? Buenas noches. Quisiera hablar con ustedes de una chica que vino a esta casa hace aproximadamente una semana. Se llama Sol y yo soy su novio. Es el novio de Sol. Dios mío, Rosa, ¿qué hacemos? Nada, no te pongas nerviosa. Adelante, joven. Gracias. ¿Le gusta a usted la taxidermia? Nosotras somos amantes de los animales. De modo que es usted el novio de Sol. ¿Dónde está? Muy buena chica Sol, ya lo creo. Y ya no nos dijo nada de su novio. Calla, Pilar. Es cierto que Sol nunca nos habló de usted, pero una noche la oímos hablar por teléfono. Bien, desde entonces no he vuelto a saber nada de ella. Tenga unos polvorones. Los hace mi hermana. No, gracias. Vamos, señora, ¿qué ha pasado? Esa es su guitarra. Necesito saber por qué Sol no me ha vuelto a llamar. No se enfade, por favor. Comprenda que ese no es problema nuestro. Por última vez, ¿dónde está? Arriba. Ella no se ha ido nunca de esta casa. ¿Dónde es arriba? Pues en el desván. Con los demás. No entiendo nada. ¿Pero qué hace ahí arriba? Señoras, no me vuelvan loco, ¿eh? ¿Quieren decirle a que baje? Oigan, no se habrá dado una puerta con la pasta. Señoras, que a mí es muy difícil comerme el coco. ¿Qué pasa aquí? Sol. Sol. Soy yo. Tony. Encienda la luz, si no, no va a haber nada. Está al lado de la puerta. Pilar, va a ver nuestro museo. Tranquila, Rosa. El muchacho tiene derecho a ver a su novia. Porto. Efectivamente. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Qué pasa? No. No. Dios mío. ¿Pero esto qué es? Son. Son. ¿Pero qué locura es esta? ¿Será posible? Seguro que le gusta nuestro museo. ¿Y de ti para mí? Su novia ha quedado mucho más mona. Y como no habla, el chico debe estar encantado. ¿Y si se la quiere llevar? Bueno, está en su derecho. ¡No! No quiero que se la lleve, la dice que yo. Pilar, compréndelo. No. Calla, que baja. El maquillaje es cosa mía Sol estaba muy pálida cuando vino a esta casa Le íbamos a poner la guitarra Pero no se le sujetaban los brazos Oigan, vengan inmediatamente A cinco kilómetros de Aranda de Lerma Villajuanita No puedo decirles nada Vengan pronto ¿Qué? ¿Ha llamado a sus amigos? ¿Van a venir los de la comuna? He llamado a la policía ¡Ay, qué bien! La policía nos va a poner una medalla ¿Saben ustedes lo que han hecho? Están completamente locas Sí, dice Carlos Todos los del desván son delincuentes Es decir, eran Ahora son unas buenas personas Y no se meten con nadie ¿Y Sol? ¿Qué les había hecho a ustedes? Entre usted y ella querían robarnos, ¿verdad? En el pueblo oímos Que ustedes tenían mucho dinero Sol se fingió hippie Era la mejor manera de entrar en esta casa Pero lo que han hecho ustedes ¿Qué? ¿Cómo se encuentra? No sé Lo cierto es resonar con sentido La visión de ahí arriba me ha mareado Todo esto es una zurda pesadilla No es eso, hijo Es el licor de tiruelas Ya, a ver No, no sentirá nada Tengo la boca seca ¿Qué pasa? Oigan, no veo nada ¿Dónde estoy? La cabeza me da vueltas Bueno, este ya está Y lo pondremos al lado de su novia Para que damos más de locura Oye, Pilar ¿Tú crees que vendrá la policía? Mejor Cuando vea el favor que le hemos hecho a la sociedad Ya verás ya lo contentos que se van a poner Ale, al trabajo A ver si le dejamos listo esta noche Oye Lo pondremos con la guitarra, ¿verdad? Este nos va a quedar una obra de arte Ale, aprieta Alcántame el alcohol Que hay que poner una inyección Y en las narices, toma Sí La, 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 la La, la, la ¡Gracias!